¡Suscríbete al canal! Yo soy mamá de cuatro. Nosotras estamos por ser mamá. Y somos esposas de un futbolista profesional. De la Liga de Ascenso Mexicano. Que alzamos la voz. No solo por nuestras familias. Sino por todas las familias que dependan del fútbol. De los directores. Cuerpo técnico. Persona de apoyo médico. De los jardineros. Intendentes. Y personal de seguridad. Que nos ayudan a mantener un estadio. Limpio y seguro. De los comerciantes que ven reflejado. Su ingreso en una venta con estadio lleno. De los empresarios. Inversionistas. Patrocinadores que ven. En esta Liga, una máxima proyección. Hace unos años. Sus sueños. Se convirtieron en mis sueños. Y nos hemos estado con los seguidores. Hemos vivido. En muchas ciudades diferentes. He cambiado a mis hijos. Cinco veces de escuela. Interesante. He hecho amigos nuevos en cada ciudad. Hemos pasado navidades. Y domingos en asados con sus compañeros. Que se convierten en familia. Pero también hemos pasado momentos importantes. Solos. He gritado los goles en cada equipo que jugamos. Celebrando atajadas en cada arco defendido. Grité en cada jugada. En cada estadio. Hemos pintado lona. He hecho videos. Cartas. Vestidores llenos de globos. Hemos grabado a nuestros hijos. Por horas haciendo una porra para papá. Hemos rezado pidiendo ganar cada final. Conseguir el tan deseado ascenso que hoy nos quieren arrematar. Hoy los grandes mandos. Tienen sobre la mesa desaparecer nuestra liga de ascenso. Y con ellos nuestros sueños. Sacrificios y la economía de cientos de familias. Es indignante saber que aunque vivimos en un país democrático. Hoy nuestro futuro está por debajo de los intereses personales de solo unos cuantos. La liga de ascenso no son solo más de 400 jugadores. Son sus hijos, sus esposas y las mamás que reciben apoyo. Son los miles de aficionados que llevan a sus hijos cada fin de semana en fútbol. Soñando todos juntos con la sendera. Hoy alzamos la voz para pedir con respeto y humildad. Que no desaparezca nuestra liga de ascenso. Por mi esposo. Por mis hijos. Son los miles de aficionados que llevan a sus hijos.